Música 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 Yo tengo que decirlo, sobre todo, venga, sigue para adelante Una chamarra, ahí gorda Así fuerte y tal Si fueron, de fueron No sé, una chamarra que te dé calor ¿Sabes? Vale El horno El horno de mano No microondas, el horno El horno, grande, bien Pues diría montaña No montaña ¿Cómo que no? R Honors Es que a ver, me gusta la historia y me vienen tantos alamento y es que acordarme de uno, a ver, me lo voy a decir por este año, por tónica, vale, ya sé que me has dicho que lo diga rápido, pero por lo que significa España y por un torneo que he ganado, por el torneo que he ganado este año, diría la reconquista, rey de bastos, cachando, eso es muy vasco, ponés ahí una cabeza de rayo de bastos, o sea, estas preguntas, que lo digas rápido, es que primero a colarte de todo, sabes, utensilio de cocina, tenedor, y si te das cuenta de que lo que sea comer sale, pues no he comido hace, no como, o sea, golosina, no, en serio, es que no soy muy de dulce así, que me dices de postres y palmera de chocolate, porque vamos, eso es lo que más me gusta, es que hablamos de cómo lo hace, de lo que ha conseguido, de qué hablamos, de algo que a ti te ha llamado la atención por algo, o que a ti te ha impactado en su momento, o que te, o a lo mejor es, no es que este tío, que tengas cariño, que te caiga muy bien, o yo que sé. Claro, depende por donde lo mires, no, al final, eh, depende mucho por donde lo mires, no, a ver, yo diría, por cómo le pega la bola, y por el swing que tiene, Rory, pero ya si vamos a un momento un poco más histórico, pues Arnold Palmer sería, hostia, Ben Hogan, Palmer tienes un poco el carisma que tenía, quien era, es para mí, un poco el sebe americano, o sea, tienes ahí, Treviño, pocos jugadores que eran únicos, en ese sentido, hay varios que te podría decir, quizá diría más Palmer, Arnold Palmer, sí, tenía el swing así, también hay a los suyos reales. Gracias.